Muy, muy, muy contentos por este choque de Tribus 9. Hemos puesto mucho énfasis en la gente de Madrid en esta vez. Hemos querido destacar a los chicos, ¿no?, con los que estamos compartiendo eventos todo el año. Y no tanto por ahí con los de afuera, que también, si bien siempre estamos ahí apoyándonos, la gente de Madrid creo que nosotros somos los que tenemos que estar. ¿Un sábado a puro kickbox? Sí, el sábado desde las 12 del mediodía con los niños, a las 16 horas con los amateurs más pequeños. Y desde las 18 en adelante vamos a estar con las peleas de los amateurs adultos. Y bueno, la velada, la gran velada, se viene después de las 20 o 30 horas. Bueno, ¿contaste la cantidad de peleas que va a haber, no? Sí, esta vez un poquito menos, pero alrededor de 90 peleas van a haber. Bueno, ¿entradas, valores, se sacan ahí, se pueden sacar anticipadas todavía? Hasta hoy anticipadas en el gimnasio Niyan, en Mucio al 1056. Los chicos de la Fortaleza también tienen, los chicos del Tiki Álvarez también tienen. Y van a ser 1.500 anticipadas y 2.000 pesos en la puerta. Hay que tener en cuenta que desde las 12 hasta, no menos de las 12 de la noche. Totalmente, así que pueden ir y volver con la misma entrada, no se les va a cobrar de nuevo. Así que bueno, no, muy contentos, la verdad. Esperemos que este choque de tribu sea lo que esperamos, ¿no? Bueno, viene gente de Comodoro, viene gente de San Antonio, tres academias de Comodoro en realidad. Así que sí, pero como te digo, la pelea estelar de la noche, que es el 2x2, única vez en la Patagonia. Y sí, les voy a hacer caso, lo voy a patentar. Va a ser con dos alumnos de Abel, que es como Biloni, Ezequiel Morel y Gustavo Felipe contra Gustavo Gallo y Ignacio Giacchero. Ese va a ser tremendo. No se lo pierdan porque va a ser la única vez que lo van a ver. Bueno, en el próximo choque de tribu tal vez hacemos un femenino también. Así que, y bueno, después la disputa del título nacional entre Javier Catrileo y Juan Massini. Títulos femeninos. Bueno, va a haber de todo. Así que bueno, los esperamos.